En el centro penitenciario La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, se disputó la cuadrangular entre dos equipos conformados por internos, los amigos de Carlos el Papo Castro Borja y los jugadores de Atlético Marte. La dirección general de centros penales pretende realizar este tipo de actividades constantemente. Desde hace un par de meses venimos implementando un programa deportivo con privados de libertad que tiene por objeto romper el esquema de vivir el encierro de manera monótona. Y estamos implementando una serie de programas que tienen que ver con la atención y la búsqueda de la reinserción de los privados de libertad hacia la sociedad. Nosotros hemos organizado una actividad que hemos denominado convivio deportivo familiar en el que 520 internos se han concentrado en este lugar con sus familiares para tener un espacio sano de entretenimiento. Para nosotros es importante que ellos sostengan ese vínculo con su familia y qué bueno que a través del deporte que es una actividad muy sana. La selección de internos se enfrentó en la gran final al Atlético Marte. El cuadro de los internos derrotó tres goles por dos al cuadro carabinero. Creo que es importante, gente que necesita siempre un apoyo moral, físico. Aquí estamos nosotros para hacer una buena causa. Y bueno, se hace unas cosas que solo el Atlético Marte hace siempre. Somos un equipo bastante solidario y hoy nos juntamos con esta gente que siempre nos necesita. En la selección de los internos se encuentra el exjugador de la primera división, José Antonio Urbina. A nivel de sociedad civil nos ayuda mucho porque se están viendo que las puertas se están abriendo y hay que esperar en Dios que este proceso de pacificación entre los penales se siga dando. Bueno, y demostraste tus condiciones cuando jugabas también en primera división. Bueno, sí creo que eso no se olvida. Lo que se olvida es la parte física, que se va perdiendo uno, pero lo que es técnicamente creo que todavía guardamos unas virtudes. El árbitro mundialista, Joel Antonio Aguilar Chicas, puso su granito de arena en esta actividad. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir, vine hace como dos meses. Y la verdad es que esta clase de eventos es importante que todos dentro de los medios, tanto periodísticos como deportivos, podamos participar porque es un momento de felicidad para ellos. Los internos se mostraron satisfechos por la participación en este convivio. Realmente es una actividad importantísima, sobre todo para los privados de libertad, ya que permite la compañía de la familia, o sea, la apertura que la administración ha tenido, ha sido fundamental para que se pueda realizar este tipo de eventos. Es lindo ser un poco diferente, tratar de divertirse, y agradecerle a ustedes y al sistema penitenciario por darnos la oportunidad de divertirnos un poco y olvidar la cárcel. Este tipo de actividades pretenden realizarlas constantemente, a modo de llevarle diversión y esparcimiento a los internos de este centro penal. Desde el centro penitenciario, La Esperanza, para Deportes Canal 4, Don Coreas.